Bueno, y si usted vive en el sector de la zona 2, preste mucha atención porque este día a las 6 de la tarde va a haber un importante desvío derivado del paso a desnivel. Pero es Amilcar Montejo quien nos tiene más detalles al respecto. Escuchemos. La Municipalidad de Guatemala le envía la siguiente alerta, específicamente a conductores que tienen autorizado circular durante el horario del toque de queda. Ya que en el sector del periférico, entre el barrio Jocotenango y la finca del Zapote Zona 2, se estarán realizando desvíos vehiculares a partir de este sábado 20 de junio del 2020, desde las 6 de la tarde y durante todo el día domingo, para nuevamente habilitar el paso el día lunes 22 de junio del 2020, antes de las 5 de la mañana. Se lo repito, únicamente trabajos y desvíos durante el horario del toque de queda. Para el efecto, vamos a convertir en doble vía el tramo entre la pasarela de la cervecería centroamericana y la rotonda donde hay una ceiba frente a la estación de bomberos municipales en la colonia El Sauce. Y la doble vía estará ubicada en el carril que le lleva hacia el puente El Incienso. Por consiguiente, le queremos solicitar a los usuarios que vienen de calle Martí y se dirigen hacia el sector de la colonia Betania, que ingresen a la sexta calle de la zona 2. De esta manera, van a redondear y va a ser dirigido por agentes de la PMT el transitar hacia la colonia El Sauce. En cambio, si usted es usuario que proviene del puente El Incienso y se dirige hacia la calle Martí, lo van a direccionar al carril contrario, con la finalidad de que pase en el tramo de doble vía, repito, entre la ceiba de la colonia El Sauce, frente a la estación de bomberos municipales número 1 o central, hasta este trayecto donde está ubicada la pasarela de la cervecería. No está de más hacerle la sugerencia de que si usted viene de la ruta del Atlántico, mejor ingrese a la décima avenida en el barrio moderno de la zona 2 y evitar el paso frente a la finca El Zapote. También, si usted proviene de la Betania, mejor pire en el periférico Primera Calle, pasando frente al Instituto Nacional Centroamérica. Y por último, el alcalde Ricardo Quiñones y la Municipalidad de Guatemala le hacen el llamado que si sale a la vía pública se proteja, que de esta manera nos protege a todos.